Ay, chicos, creo que ya está quedando preciosa la parte de abajo Muchos me estaban diciendo que Ay, ¿por qué está todo vacío? Sobre todo Alden Me decían, ya hiciste una construcción ahí abajo Y no pusiste nada Pues ya, ya estoy a punto de poner las cosas Y yo creo que aquí va a quedar un buen lugar Para mis cosas secretas Y donde nadie puede entrar Yo creo que aquí podríamos poner una puerta o algo Para que nadie entre sin permiso Y ya estaría precioso Por cierto, chicos, un reto de likes 500 likes para este video Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos Recuerden que la palabra del día de hoy Va a ser amistad y amor Yo digo que amistad y amor Así que si pueden ver eso en los comentarios Les estaré dando un corazoncito Oigan, por cierto Tenía pensado de que ahorita Justo iba a venir Alden a mi casa Porque, no sé, fue como una intu... Ay, justamente, mira Eh, eh, aquela Ay, espérate, espera, te abro ¡Aquela! ¿Cómo estás? ¡Hola, mora! ¿Cómo estás? Eh, ¿me puedo pasar? Sí, sí, ven, pasa, ven acá Eh, ¿qué pasa? ¿A qué vienes a hacer a mi casa? ¿Por qué me visitas? Ah, es que lo que pasa es que Estaba pensando en que necesitaba el consejo de una amiga Y la que se aproxima más a eso eres tú Entonces yo dije Oh, sí, es cierto La vez pasada conocí a Mora ¿Y por qué no voy a su casa y le pregunto ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué puedo? ¿Qué puedo? Pues es que... Ay, perdón Estoy muy nerviosa No te preocupes, ma Pero cuéntame ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Qué está pasando? Gracias por la sanación Gracias por la sanación Pero dime, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? Es que, a ver ¿Viste que estamos en el día del amor y la amistad? ¿Y cómo estamos en el día del amor y la amistad? Mike me invitó a una cita No sé si de amistad o de amor Pero estoy muy nerviosa, Mora Ah, ok Estás nerviosa porque alguien te invitó a una cita O de amor o de amistad Y no sabes qué hacer Pero, ¿qué quieres que yo te...? Uy, gracias por acá Me estás tirando de todo ¿Qué exactamente quieres que yo te aconseje? Eh, eso es justamente lo que necesito Es un consejo de amistad O sea, un consejo de una amiga ¿Y tú crees que yo le debería llevar algo? Quizás una rosa Porque si él no me lleva una rosa Eh, perdón Este, mira Toma eso para ti Espero que te guste Eh... Gracias Gracias, toma Mira, te regalo lo que tú me acabas de dar Pero a ver Eh... ¿Qué te parece si... Lo que me estás contando ¿Qué te parece si le llevas una rosa? Mira Si le das la rosa Y quizás él no te lleve nada No importa Lo que importa es que ya tomó el paso de invitarte Así sea de amistad, ¿sabes? A mí me gustaría que él le diera un paso Y me invitase A... A qué sé yo A una... No sé Al restaurante de allá Nuevo que han sacado ¿Sabes? Así que es un buen... Es un buen avance Este... Este aquela Eh, sí Tienes mucha razón Entonces tú dices que yo le lleve una rosa Eh, sí Yo creo que una rosa estaría perfecta Eh, muchas gracias Irá a listarme, mora Y cualquier cosa te aviso, ¿ok? Me tengo que ir Adiós, mora Muchas gracias Eh, adiós Aquela Ay, Dios mío, chicos Si es cierto que es el día del amor y la amistad Y a mí nadie me ha invitado Por cierto No sé por qué tantas cosas me ha dado Me dio Me dio que lo ira Voy a tirar por ahí Ahí está Ahí está Ahí sí Oh, por cierto Si es el día del amor y la amistad Debería llamar a mis amigos Para tener una tarde con ellos Ya que no voy a salir Porque no tengo pareja Para este momento Eh, a ver Llamo a Epi Vamos a llamarlo A ver si me contesta Eh, Epi Mora Mora Epi Ay, ya estabas tardando, ¿no, Mora? Ya estabas tardando en llamarme Perdón, Epi Que tuve como un problema mental En este momento Como que me explotó todo Pero no te vamos Escúchame ¿Sabías que es el día del amor y la amistad? Sí, sí Ya no digas más Vamos al cine, chiquita No No, ya basta Te esperan en el cine Ya basta Es el día del amor y la amistad No, de la friendzone Eh, eh ¿Qué es eso? Mentira Ven a mi Que no te cogeran la fe Cállate Cállate Ven a mi casa Vamos a comer algo ahí Y seguro Invitamos a Alde Voy, ya voy Corre, corre Ahí está Me colgué Ay, Dios mío Este chico es más extraño Es verdad que es muy extraño ¿Ustedes creen que Epi Que es muy extraño? Porque yo siento que Mira ¡Mora! Ya llegó el amor de tu vida Delivery Eh, ¿por qué llegaste tan rápido? No, si de Argentina Eh, 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 eh ¿Por qué llegaste tan rápido tú? Ay, ¿este gusano? ¿Qué te pasa? Ay, qué incinerada Ah, huele rico Te regalo esto Ahí está A ver, a ver Ahí está Ah, hay un pastel Favorito ¿Cómo sabías que era el favorito, mora? No sé Me lo regaló Estamos conectados Me lo regaló Oye, pero Espérate, espérate, espérate Mejor, espérate, espérate ¿Por qué llegaste tan rápido a mi casa? Ah, porque es el día del amor y la amistad Obvio iba a estar acá, ¿sabes? Ah, o sea, estabas esperando Para nada estabas piéndote Porque siempre Ok ¿Sabes qué? Pero mora Están de mi casa ¿Qué? Llevamos al citazo pura igual que yo Vamos al cine Vamos al cine No, no, no No voy a ir en ningún lado con ti O sea, sí Mora, escúchame He pagado para que nos lleve Caballitos a pasear por todo el mapa, ¿sabes? ¿Sabes? Caballito Sí, en carrusel En carrusel En carrusel ¿Y dónde está? Este, tenemos que ir justo al stand de los besos primero Al stand Al stand de los besos ¿Seguro? Sí, te juro que entramos al stand de los besos Y va a haber un carrusel que la va a llevar por todo ¿Seguro que va a haber un carrusel? Y nos estamos caminando de un extremo a otro A lo que quiero hacer Ah, tranquila Escúchame, escúchame Pero antes de hacer todo eso Que sí que estás apurada Tenemos que ir a comer Hot dogs No, pero dime si es Dime si hay un carrusel No, no Voy a ver si hay un carrusel acá Voy a ver si hay un carrusel No, miras eso No, miras ahí Voy a ver si hay un carrusel Voy a ver si hay un carrusel Es pa' después Es pa' después Es pa' después Mora, es pa' después Seguro Sí, lo pagué pa' más tarde Igual si quieres pa' vos en la ruleta de los besos también No, no quiero ninguna ruleta de los besos Quiero ir a ver a Alde Porque Alde también ibas a venir con nosotros a comer Ay, tengo muchas ideas Mora, acompáñame al banco Acompáñame al banco Tengo muchas ideas pa' hacer hoy ¿Qué quieres hacer en el banco? Quiero hacer muchas cosas hoy Sí, no tienes dinero Por eso quieres el banco Y no tienes dinero en el banco Hoy paga a YouTube Sabes los likes Las views Cada views mil soles Ya sabes cómo es esto Mora Hola, tanto ganan los youtubers Así es Así que ya sabes Ya sabes Si te quieres enamorar de un youtuber Renta 100% Mora No, no me No me vas a reír Que va a ocurrir Ay, ay, qué tienes Mora Ay, déjate Déjate quito A ver, déjate No, no, no No, no Ah, déjate Sálvame Sálvame Por favor Me veux Al dimurrar Me está acusando amigo Ayúdame por favor Ayúdame Me está acusando Me está acusando él Literalmente Me quiere llevar A ese restaurante Y campestre Me quiere llevar A ese restaurante Campestre No Gracias si por favor también tenemos la nueva especialidad de la casa que son jugos tenemos jugos de naranja de banana de kiwi de naranja yo quiero banana yo quiero banana señorita no sé no no hay soda no no hay sodas estamos eco-friendly si tu mora ya hay que sentarnos oye mi comida para robarle pero pero mora que le pasa que le pasa ahora por eso les voy a dar un plátano pero saben que chicos creo que es momento de que llame andré así que no es cierto antes de que llames andré momento de contarte sabías que antes de que tú viniese vino mi casa y me dijo que iba a tener una cita de amor amistad aquí con mike deberías ir a contárselo andré porque está muy emocionado por ello es que sabes que me siento decepcionado muere como que primero antes de hablar conmigo el día de hoy que pensé que era la primera persona con la que ibas a hablar hablaste con aquella que es eso mora porque ella vino mi casa yo te iba a saber vas a ir o no apúrate ya me voy a contarle a andré porque le gustan muchos temas adiós ay dios mío viste lo que tengo que aguantar al de ay si que te pasa que le pasa ese tonto que le pasa ese tonto y tú que tal tu local de comidita ah pues va muy bien aunque no hay mucha gente en el pueblo mira 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 aquella mira justamente lo que estaba hablando ya llegó uy seguro llegó primero que mike y se va a ir al restaurante ahorita mismo y va a esperarlo ahí en el asiento que está allá arriba del segundo piso una cita puede ser eh puede ser espérate hablando de cita que empieza con C que la C está relacionada con la H se me olvidó la carne para hamburguesas no puede ser me tengo que ir ya no 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 corre 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 que se te queme algo ay no chicos mis dos amigos se fueron me dejaron sola y ahora que ay pero miren ya está aquella ahí esperando a mai porque no sabe si va a ser una cita de amor o de amistad ustedes han tenido alguna vez una cita de amor o de amistad y uy que es que acabo de ver uy chicos miren 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 colamos y colámonos es mike miren oh 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 es mike si está se va a acercar se va miren miren chicos 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 parece que se van a encontrar chicos vamos a espiarlos uy 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 que no lo vean que no me vean de aquí miren miren ay que bonito se están encontrando aquí la debe estar súper emocionada miren voy a subir y voy a ver a ver vamos a subir subir vamos a espiarlos creo que de acá se ve a ver no pero tengo que entrar por acá ahí está de aquí se ve de aquí se ve ah Mr.Biz quédate quieto que no te vea ok yo me voy a tapar contigo y como te decía mike no sabía si esta era una cita de amor o de amistad pero estoy bien feliz que me hayas invitado y pues mira el pasito que puedo hacer si ya lo acabo de ver pero aquí la hace vestir siempre te miras tan hermosa y sobre todo hoy con este vestido mira una flor para otra flor ay que bonito mira yo también te traje una flor para ti mira te la voy a tirar en este momento y bueno un cupcake también te traje si es que mira mira también esto para que te la puedas comer en el camino es que mike yo estoy muy feliz de que me hayas invitado y por eso quiero acercarme a ti te voy a recitar un poema a mi una vez un avestruz un avestruz me dijo que te quería de aquí de la luna hacia el infinito y no se que mas seguir pero dame un beso ven chicos se acaban de dar un beso no puede ser no no se dieron un beso lo acabo lo acabo de descubrir chicos lo se lo se todo ahora no le voy a contar a Epic le voy a contar a Alde adiós adiós